Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Radio Rocha, a la M1570, bienvenidos a misceláneas, y como siempre les decimos, si hoy es sábado, hoy es miscelánea, hoy comenzamos el programa número 381 de este sábado 15 de agosto del año 2020, y por supuesto con un equipo, mire, en los estudios se encuentra Estela Passalia, hola Estela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Héctor, ¿cómo estás? Qué hermoso día, hermoso día, nos acompaña, aunque hay un poco de vientito, pero está lindo, hermoso día. Un día bellísimo, 16 grados la temperatura, la máxima y la mínima fue de 4 grados, este sábado 15 comenzó con esto. Bueno, ahí está nuestro Martín, Juan Martín Carbonell, ¿cómo andás Martín, todo bien? Todo bien Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se vino en gamado, en gris, yo hago la descripción acá, siempre muy elegante Martín, se vino con un saco marrón y un suéter gris, bueno, está sentado, pero siempre se viene en gamado Martín, o con buenas combinaciones de colores. ¿Qué tal? Eh, pobre de ellos. Nada, no, otra que no. Eso. Bueno, tenemos entonces Estela que empezar a agradecer a los que nos miran por donde sea, ¿no? Exactamente, por donde sea, por las redes, por YouTube, sí. A ver, vamos entonces con los, vamos a empezar entonces, si te parece, agradecer a todos nuestros queridos oyentes. Empiezo yo, Susi. Ana María. Során. Doctora Quinn. Mirá, tenemos una doctora y todo. Begoña. Gladys. Santiago. Elvira. Miriam. Juan José. Rodolfo. Raúl. Y Cora. Como dice Héctor, la conjunción y siempre hay al pie. Siempre está presente, ¿viste? Sí, 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 así es, así es. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, y acá les dejamos un número de celular que es el 221-306-9305, 221-306-9305. Si nos quieren dejar entonces un mensaje, lo que ustedes quieran, ¿eh? Un mensaje, una música que quieran que le hagamos pasada, algún tema en especial que quieran que toquemos. ¿No es así, Estela? Así es, sí, sí. Cuando ustedes quieran en el momento de la semana que así lo deseen, ¿no? Por supuesto. Nosotros lo vamos preparando despacito y después les comentamos cuándo saldría al aire ese programa que ustedes han pedido. Bueno, muchísimas entonces, pero muchísimas gracias a todos. Bueno, Estela, hoy estamos entonces con el Teotihuacán. Así es. El Teotihuacán 2. Empezamos el martes anterior con el Teotihuacán 1, ¿no es cierto? Y antes de empezar con el Teotihuacán vamos a abrir musicalmente la cortuna hoy. Hoy vamos a abrir la música con una orquesta de Cámara de México. Mirá, te va a gustar, ¿eh? Porque es un vals. ¿Escuchaste un vals mexicano? Creo que sí, pero es seguro que este que vos pusiste, ¿no? Porque vos encontrás cada cosa que no sé dónde lo sacás. Así que, bueno, lo vamos a disfrutar. Entonces vamos a comenzar este programa número 388 de Misceláneas, como siempre, todos los sábados de 15 a 16 en Radio Rocha, con la Orquesta de Cámara de México, haciendo este vals que se titula Varita de Nardo. El Teotihuacán 2 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 ¿Dónde habíamos quedado entonces en el sábado anterior? Bueno, estábamos leyendo un artículo que, bueno, ya dijimos la semana pasada, ¿no? De una estudiosa de la Universidad de Barcelona, Natalia Moragas Segura, muy interesante, de la revista Historia de la National Geographic, y bueno, hablamos de las distintas características, ¿no? De esta comunidad, y como, bueno, las ceremonias y las costumbres, las edificaciones, y estábamos que ellos cerramos el otro día diciendo que la nobleza teotihuacana era la que podía mediar ante los dioses para asegurar la producción agrícola y el sustento de la población. Todo ello se percibieron. Se percibieron los sacrificios del templo de la serpiente emplumada. Allí fueron enterradas unas 200 personas, separadas por sexos y ataviadas como guerreros y damas de alta alcurnia. Se ha podido determinar que eran gente foránea y se los considera cautivos de guerra. Por su parte, cada una de las fases constructivas de la pirámide de la luna está asociada a un tipo de ofrendas que incluye sacrificios humanos y la presencia de animales como el jaguar, la serpiente o el águila, representados en las pinturas murales como animales claves de la religión teotihuacana. El sacrificio de extranjeros vinculado a las grandes obras arquitectónicas, las representaciones de la nobleza teotihuacana que aparecen en Monte Albán o en las ciudades mayas de Tical y Huaxactún, esta última también en la actual Guatemala, indican que los teotihuacanos ejercieron un gran poder más allá de su ciudad y llegaron a entrometerse en las políticas locales de otras capitales del periodo clásico, hasta el punto de marcar el desarrollo político de gran parte de Mesoamérica. Ajá, muy interesante. Bueno, seguramente que esta documentación está muy segura, ¿no? Por Natalia Moraga. Sí, sí, evidentemente es una estudiosa del tema, ¿no? Y a ver, contanos un poco cómo sería, bueno, esto era una gran metrópoli, contanos un poco de la vida, de lo que, bueno, de lo que pudieron investigar, ¿no? Porque según me comentaban a mí cuando estuve allá, muchas de las cosas las tuvieron que reconstruir, porque habían quedado, bueno, destruidas, ¿no? Por distintas razones. En México hay grandes cantidades de, bueno, la, ¿cómo se llama? El Instituto de Antropología de México tiene, nunca tiene el dinero suficiente para hacer los estudios necesarios. Hay unas riquezas maravillosas, pero bueno, lleva su tiempo, ¿no? Analizar todo esto. Pero Teotihuacán sí lo, bueno, lo han tenido, lo han tenido en cuenta y lo han ido estudiando. Hay muchísimas pirámides, muchas. Es muy rico, ¿no? Toda esta zona, no solamente en México, de la época precolombina y todo esto de antropología, de arqueología, es maravilloso. Es una zona hermosísima. Sí, sí, bellísima. Qué lindo de estar ahí, ¿eh? Bueno, mirá, antes vamos a hacer una aclaración, porque hubo un estudio reciente del Instituto Nacional, precisamente, de Antropología e Historia de México, que reveló que el nombre de la urbe prehispánica de Teotihuacán, la que está situada, bueno, a 60 kilómetros de la capital mexicana, significaba ciudad del sol en lugar de ciudad de los dioses, como se creía hasta la fecha. Hicieron unos nuevos análisis arqueológicos de inscripciones y de símbolos de varios documentos y revelaron que la urbe fue nombrada ciudad del sol por los pueblos que llegaron a la zona después del siglo VIII, una vez que la urbe fue abandonada por sus pobladores originales. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Antropología, habían dado un comunicado, porque dicen que en el último tercio del siglo XX, una traducción del idioma Nahualt, ¿no? Nahualt, sí. Popularizó a Teotihuacán como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero, según los investigadores, bueno, Verónica Ortega, Edi Vergara y del Castillo, la nomenclatura de Teotihuacán aludía a que ahí se nombraba al sol, al legítimo gobernante. Esto. Bueno, fue fundada en el año 100 Teotihuacán, antes de Cristo, y fue una gran metrópoli sagrada, conocida por sus pirámides, los orígenes y pobladores siguen todavía inciertos, según este documento. Las ruinas de la ciudad, caída alrededor del 650 después de Cristo, fascinaron a distintos pueblos que se asentaron en el actual Valle de México, entre ellos los aztecas, quienes los bantizaron a la ciudad con el nombre actual. Interesante esto porque son nuevos documentos, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexicana, en donde mirá vos, en vez de Ciudad de los Dioses, parece que se llamaba Ciudad del Sol. Claro, viste que las pirámides que el otro día mostrábamos, las imágenes, tienen... Sí. La pirámide principal es la pirámide del Sol, precisamente, ¿no? Claro, la pirámide del Sol, sí. Claro, y después está la de la luna también enfrente, pero es muy interesante todo el tema de, bueno, la serpiente emplumada que ellos llaman, porque de acuerdo a cómo da el Sol a determinados días, determinadas horas, es como si descendiera esa serpiente emplumada que es Quetzalcóatl, como una cuestión religiosa, digamos, mitológica, sí, llamémosle mitológica, los dioses que ellos creían, y que es como que desciende por la pirámide del Sol, de acuerdo a cómo va dando la sombra. Claro. Sí, sí, es interesantísimo todo esto, realmente. Muy lindo. Muy curioso. Y todo lo que todavía debe faltar, viste, por investigar, ¿no? Sí, muy curioso lo que contabas, ¿eh? Muy interesante. Bueno, junto con las pirámides de Yizá en Egipto y del Coliseo Romano, Teotihuacán forma parte de las tres zonas arqueológicas con más visitas turísticas del mundo. Mirá qué lindo dato este, ¿eh? Ah, qué interesante. Muy, muy, muy importante. Bueno, seguimos con lo que me decíamos vos, Estela, la vida, cómo era la vida en la gran metrópoli. Aquella dice que Natalia escribe que quedan muchas cosas por averiguar de la vida cotidiana de sus habitantes. Saben que hacia finales del siglo IV y principios del V, gran parte de ellos trabajaba en la agricultura y en los talleres de cerámica, de lapidaria. Lapidaria es la talla de la piedra, ¿no? Y de obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico que se convirtió en el producto más valioso que exportaba Teotihuacán. Otra parte debía de estar al servicio de las familias principales y de los templos. Bueno, vamos a hacer una pausita musical acá. Sí, antes quiero hacer un comentario de esto de la obsidiana. Cuando uno visita Teotihuacán, a la entrada está el artesano. Siguen haciendo distintos productos con obsidiana. Es una belleza lo que hace porque, bueno, las manos siguen siendo tan hábiles como en aquella época, ¿no? Y sí, es un producto, ese vidrio volcánico que exportaban. Bueno, digamos que hay abundancia, entonces pueden hacer esto, ¿no? Que obviamente es una entrada para el turismo, porque obviamente uno se enamora de eso que ve y lo compra. Claro. Y es muy, muy linda las cosas que hacen. Y bueno, ahí a la entrada también hay como una especie de lugarcito. No es un museo exactamente, sino un lugar donde están expuestos distintas piezas de obsidiana. Algunas sí son las que encontraron y otras son las que hacen actualmente. Muy lindo para recorrer también. Muy curioso. Claro, porque todos estos materiales eran de origen volcánico. Estaban del basalto, de la andesita, la tesón, te viste que eran, son todos de origen volcánico. Y ellos realizaron piezas únicas, por ejemplo, la escultura del Chalchihuitlicué, los braceros de Huehuetetol, o así, la estela de la Ventilia, o si no, las cabezas de serpiente emplumada del templo, ¿no?, de Quetzalcóbal. Claro. Bueno, y hay muchas más. Pero todas estaban, sí. Las tenían al alcance de la mano, al ser, bueno, no sé ahora, ¿no?, en esta época por ahí con toda la, este, por ahí con toda la expoliación que hay de todo, que hay que tener tanto cuidado, vaya a saber si queda obsidiana a mano, pero bueno. Claro, sí, sí, sí. Bueno, interesante, ¿eh?, muy interesante. Bueno, todo hecho con material volcánico, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos al segundo temita de la tarde y no se vayan, ¿eh? 221-306-9305, Teotihuacán 2. 221-306-9305, Teotihuacán 2. 321-306-9305, Teotihuacán 2. Vuela tu vuelo, paloma mía, Andas tu canto que llegue al mar, Vuela tu vuelo, paloma mía, Andas tu canto que llegue al mar, Vivo pa' trabajar, quiero ya descansar, Traigo todas las penas de quien no sabe pa' dónde va, Traigo en la lejanía, paloma mía, la libertad, Traigo en la lejanía, paloma mía, Traigo en la lejanía, paloma mía, la libertad, Traigo en la lejanía, paloma mía, la libertad, Escuchamos al Despertar Andino Un grupo peruano Haciendo en este caso el tema de La Paloma ¿Te gustó Estelita? Sí, me encantó Qué música vital Como te hace bailar la sangre Se mueve uno un poquito, ¿no? Sí, sí Es una música muy intensa Muy viva Muy profunda Es muy linda, sí Bueno, seguimos Estelita entonces Habíamos hablado ahora ¿Cómo viene el día a día? Bueno, el día a día se organizaba En torno a grandes conjuntos de viviendas Delimitados por altos muros sin ventanas Y con un solo acceso al interior Estos amplios departamentos Vamos a dejar que termine el PIP De las 15.30 Estos amplios departamentos Eran la base de la trama urbana Y en el poder de la familia principal Que los habitaba Descansaba la vida de todos sus allegados No se sabe si existía un ejército institucionalizado Pero cabe pensar que cada grupo familiar extenso Debía de proporcionar los brazos necesarios Para acometer las grandes obras estatales Y asegurar su mantenimiento Y también para contribuir a la expansión Del poder de Teotihuacán En el territorio aledaño Las fiestas y actividades rituales Debieron de tener lugar En las plazas hundidas del centro ceremonial Y sabemos que había pequeños altares En las calles de la metrópoli Bueno, ahora vamos a seguir Pero vamos a mostrarles Alguna cosa que acá Es muy interesante Mientras Vamos a mostrar Cómo es en el corazón De la mayor ciudad de Mesoamérica Por supuesto Esta es una Construcción actual ¿No? De cómo están distribuidas Se ve Martín ahí ¿Sí? Y vamos a mostrar También Ahora ya vamos a seguir Esto que le vamos a mostrar Es una parte del templo de Quetzalcóatl Recreación de la fachada mejor conservada Con esculturas de Traloc y Quetzalcóatl Las principales deidades de Teotihuacán Museo Nacional de Antropología de México Donde entramos con mi hermana Gladys Y casi nos quedamos a vivir Es hermosísimo Muy interesante Esto es parte de la fachada ¿Se ve Martín? Bueno, hermoso Sí, hermoso Y la verdad que es para Bueno, es para disfrutarlo Sí Bueno Decimos acá Una cosita más Y después seguramente Iremos a otro tema Una gran ciudad Merece un gran final Y en el caso De la ciudad de los dioses Que bien decía Héctor Que al final No es la ciudad de los dioses Sino la ciudad del sol ¿No? Decías Héctor Sí, ciudad del sol Bueno Entonces merece un gran final Y en el caso de la ciudad del sol Fue espectacular A finales del siglo VI Los teotihuacanos Afrontaron una grave crisis social Que culminó con saqueos Incendios Y abandonos del centro ceremonial Y que se extendió rápidamente Hasta toda la ciudad Hasta el punto Que una generación después Teotihuacán Era apenas una sombra De lo que fue Podríamos escuchar algo Así nos enteramos después Que fue lo que pasó ¿Cómo no? Ahí está Vamos Martín Te amaré toda la vida Todos los años Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor de mi corazón Aumentará el calor de mi pasión En primavera Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano En el verano Aumentará el calor de mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Las máscaras Están construidas En los templos En los distintos lugares No máscaras sueltas Donde uno puede ver máscaras Es en el museo En el museo de México En el museo antropológico Que está en Ciudad de México Y en ese lugar Que yo explicaba Que entramos Que es como un Digamos Es una mezcla de museo Y cosas actuales Que tiene vitrinas Por supuesto Esa vitrina Es para mirarlas Y no es nada Que se pueda comprar Pero también hay cosas actuales Y la verdad Que una habilidad Los artesanos actuales Es maravillosa Las cosas que hacen Pero bueno Como todos los artesanos ¿No? Decía Miguel Ángel Que también era un artesano Uno de los mayores genios De la humanidad Sí, sí Que lo que hacen Los escultores O quien trabaja La cerámica O lo que fuere Pero más los escultores Simplemente decía Que sacaba Lo que sobraba Hay que sacar Lo que sobra A un pedazo de mármol A un pedazo De piedra Hay que sacar Lo que sobra Qué dotados que son Qué dotados Claro, porque ahí era Bueno, la ciudad del sol Era el lugar de los muertos Entonces ahí Sí eran enterrados Viste, héroes divinizados Como a los dioses Como nadie podía ver Su rostro Porque llevaban precisamente Estas máscaras Los grandes señores De Tihuacán O los toltecas Estuvieron sepultados ahí En Teotihuacán Y también Les llevaban Para presentarse En el inframundo ¿Por qué? Porque las máscaras Eran el nexo Entre el difunto Y la divinidad El medio Por donde se comunicaban Mirá lo que Claro Las cosas de los Teotihuacaneses Ahí está Falta Falta preguntarnos Y responder Qué sucedió Con esta civilización Que prácticamente desapareció Pero referido A esto que vos decís Precisamente Hay un comentario Hay un comentario aquí Son unos cuantos metros Son unos cuantos metros 18 metros de profundidad Los arqueólogos Hallaron un túnel De 102 metros De longitud Que corría Bajo el templo Y al parecer Lo clausuraron Los teotihuacanos Hace 1800 años Tal vez era una entrada Al inframundo No terminó La excavación Aunque en 2014 Se llegó al umbral De tres cámaras Donde había una enorme Cantidad de ofrendas Esto tiene que ver Precisamente Con lo que estabas Hablando recién Claro Que lo ocultan Porque bueno Es ellos Y los dioses No tiene que haber Claro No tiene que haber Alguien que interfiera En la parte humana Y la divina Muy muy interesante Pero estábamos Con el tema Vamos a seguir Con el Que había sucedido Claro A ver Contanos un poco Bueno Durante el siglo VI La llegada De nuevos grupos Humanos Al Valle de México Cambió El panorama Más político De Mesoamérica Uno de estos grupos Que conocemos Como los Coyotlatelco Coyotlatelco El pueblo del coyote Se asentó En el Valle De Teotihuacán En los años Previos Al colapso De la ciudad Como Trajeron Consigo Una cerámica Muy distinta De la que usaban Los teotihuacanos Primero Se pensó Que los fuegos Y saqueos Serían consecuencia De la conquista De la ciudad Por los Coyotlatelcos Pero vamos a ver Qué pasa después De esto Qué resulta Acá hay algo extraño Sí Quería comentar También Que cuando Decías esto De la cerámica Es increíble Uno Desde el 2021 No se le ocurre No se le ocurre Jamás Que algo Puede influir Tanto Como que es El cambio En la cerámica O sea A uno no se le ocurre Que puede ser eso Pero claro La cerámica Rodeaba la vida De la comunidad Porque todos Porque todos lo hacían A mano Impresionante Esto Cuando uno lee Como trajeron consigo Una cerámica distinta Se pensó Que los fuegos Y saqueos Serían consecuencia De la conquista Impresionante Impresionante Pero resulta extraño Que los teotihuacanos Permanecieran tan tranquilos Mientras Unos supuestamente Agresivos Coyotraltelcos Se instalaban En torno A la ciudad Además La conquista De una urbe Como teotihuacán Hubiera requerido Un ejército Numeroso Bien equipado Y organizado Algo De lo que no hay Ningún rastro Arqueológico Por esta Por esta razón Sí Vamos ahí Hacer una pausita Y vamos a A la música Estela si te parece Bien Vamos Martín ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.